Permitidme que empiece solemnemente responsabilizando a Pedro Sánchez y al Partido Socialista del clima de violencia de estos meses y de esta campaña. Estamos viviendo una pre-campaña y una campaña violenta como no se recordaba. Y muy especialmente contra los actos de Vox. Los separatistas, separatistas-golpistas, comunistas y los amigos de los terroristas nos reciben por toda España en nuestros actos públicos. Tratan de amedrentarnos. Decretan los socios de Pedro Sánchez la alerta antifascista al día siguiente de las elecciones andaluzas para dejar bien claro que no creen en la democracia ni en la voluntad del pueblo español. Lo hemos visto este fin de semana con contenedores ardiendo, con adoquines lanzados, con agresiones, con gentes de Vox que han visto su bandera de España arrancada de las manos y arrojada a Lurumea. Con un gobierno vasco permitiendo el acoso sistemático en San Sebastián y en Bilbao contra aquellos que íbamos allí en una campaña electoral a defender nuestras ideas. Contra aquellos que íbamos allí, que somos de allí, como todas aquellas personas que vinieron a vernos. Lo vimos también en Murcia hace unos meses y ayer en Burgos. Encapuchados, embozados, amenazando, insultando a la gente que vamos a cara descubierta. Pero no nos equivoquemos, todos esos que vienen a recibirnos a los mítines no son más que la vanguardia, la partida de la capucha y de la porra de la dictadura progre que representa a Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez tiene la suerte de que nosotros somos gente de bien y gente pacífica. Los mítines del PSOE, los mítines de Podemos y los mítines de los separatistas, incluso los mítines de los amigos de los terroristas, se desarrollan con total normalidad. Es más, vienen los separatistas a hacer manifestaciones a Madrid y no pasa nada. Encuentran un pueblo pacífico, democrático, que cree en el orden constitucional. Un pueblo abandonado por su gobierno que ha pactado con todos los enemigos de España, que ha pactado con los que han dado un golpe separatista en Cataluña, con los que nunca han condenado los asesinatos de los concejales socialistas en el País Vasco, con aquellos que nos quieren llevar al comunismo y acabar con nuestras libertades, con aquellos que empuñan todas las banderas que no son la Rojigualda. Esos son los apoyos del Gobierno de la Nación, del Gobierno ilegítimo de Pedro Sánchez, al que vamos a echar el próximo 28 de abril. Aquí la violencia siempre la practican los mismos. Gracias. Gracias.